Es un magnante en su boca, que trastorna, que provoca seducción Es sensual como la seda, más ardiente que una hoguera de espacio Es inaguantablemente bella, que tiene el mismo encanto de una estrella Y por ella doy todo lo que soy y lo que tengo Todo por su amor, por su sentimiento, todo por llegar a ser su sueño Todo por su amor, hay todo por tenerla Siempre Es radiante como un ángel, porque no es tan viva imagen del placer Esa vez es vanidosa, más segura que una diosa, es mujer Es inaguantablemente bella, que tiene el mismo encanto de una estrella Y por ella doy todo lo que soy y lo que tengo Todo por su amor, por su sentimiento, todo por llegar a ser su sueño Todo por su amor, todo por tenerla ¿Cómo dices? Siempre Todo por amarla, todo por besarla Y por ella doy todo lo que soy y lo que tengo Todo por su amor, por su sentimiento, todo por llegar a ser su sueño Todo por su sentimiento, todo por su sentimiento, todo por terreno, todo por su gentile Todo por su sentimiento, todo por tenerla su amor y de mí fue lo que estoy